Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisella Cuando se fronta una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde la guerra, repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella, las montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Que tu duermas con otro y otra tenga que besar Que tu duermas con otro y otra tenga que besar Y si me da más imposible, no lo puedo aceptar Cómo te vas a olvidar, chico de las poesías, mami Y si me da más Cómo te vas a olvidar, chico de las salvación ¿Sabes quién soy yo? ¿Cómo se hace que te recorde? ¿Está tú o no hasta mi enseñanza? No existe un corazón de hierro Ni sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Y te repito, no es normal Y tú eres mi dulce Ya las montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no me deslizco y viento No, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un desliz esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestra idilidad llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú no vas como otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Es normal si tú no estás conmigo Pero tú no estás conmigo No, 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 no SR565